Completo, pero inteligente, contundente, es uno de los mejores partidos aquí. Sí, coincido con vos, creo que es un partido como lo venimos planteando de local. Con patronato hoy no salió, pero hoy sí. Y esto demuestra que Independiente está para cosas mayores, está para cosas mayores. Y es lo que nos tiene tranquilos, que el grupo sabe y se entrena para eso. Y con muchos condimentos, uno de ellos que pudieron dar vuelta un resultado ante un rival complicado y que venían también a buscar otras puntas. La verdad que sí, eso lo venimos recalcando hace tiempo, que el grupo es el merecedor de todo esto. Es el que entrena de lunes a lunes con un solo objetivo. Y lo están logrando y realmente felicitarlo a todos. ¿Y qué sentís cuando ves un Albacete que convierte, un chico que vos conocés y mucho, un Guerra que cada vez que le toca marcar un 10, en este caso hoy como de Blasis, se los come, no les deja espacio? No, la verdad que eso te pone muy contento, pero te pone muy contento porque se han acoplado un equipo de hombres y como te decía recién, que todos trabajan de la misma forma. Y no tan solo los que jugaron, sino que hay un grupo que lamentablemente les toca estar afuera, pero apoyan y entrenan a la misma par y eso hace que esto sume mucho. Pero es muy solidario el equipo. Sí, la verdad que sí. Están muy contundentes, corren los 11, saben que tienen que trabajar. Y para dar vuelta estos resultados y con estos clubes que saben manejar bien los resultados, necesitas eso, que todos corren. Claudio, un resultado de la cual no se venían dando, dar vuelta un partido, si bien estaban abajo y creo que Independiente no sé si lo ha hecho en este torneo, y además jugando bien porque Independiente mereció, tuvo tres claras en el primer tiempo con Caballero. Sí, cierto. Pasó lo mismo de siempre, tuvimos tres, fuimos buscar, ellos en la primera convierten. Pero bueno, obviamente la actitud de este equipo ha cambiado. Estar mucho más tranquilos, saben lo que quieren y eso hizo que dieran vuelta el partido. Y están aceptaditos porque los vas cambiando de local a visitante al esquema que le has encontrado la vuelta para jugar en cada una de las condiciones. Se te hace mucho más fácil cuando un grupo colabora, te hace mucho más fácil el esquema. El esquema que usé, si ellos corren y trabajan dentro de la cancha, te lo hace mucho más fácil. Así que en eso estamos muy tranquilos. Claudio, para terminar de ratificar esta levantada, ¿necesitaban ganarle uno de los equipos que estaban bien arriba y peleando cosas más importantes? Sí, sí. No tenemos que obviar que Ignacio es un club de primera, está peleando los primeros puestos y creo que nosotros tuvimos la altura. Y bueno, esto nos da a confiar de que Independiente tendría que haber estado un poco más arriba. Pero bueno, nos toca estar donde estar y trabajar de la forma que estamos trabajando para ir creciendo. ¿Gente que dentro de poco puede empezar a pensar en lo inmediato, cosechar más puntos para lo que viene y olvidarse del descenso? ¿O van a pensar solo en el descenso? Vamos a pensar partido a partido. Nosotros tenemos que sumar y ese es el objetivo. No vamos a mirar ni para abajo ni para arriba, vamos a mirar el partido que nos toca, que tenemos enfrente y sumar desde ese punto. Bueno, al final los tumultos, pero no pasó a Mayor. Si se puede decir a Mayor, es Ferrada, sabemos que está cortado. Sí, pero no fue por golpes. Ferrada se cayó y no se podía levantar y lo pisaron más que golpes. Así que menos mal que todo terminó ahí y no pasó a Mayor.